Hola que tal gente de YouTube, mi nombre es Crash y bueno, este es un primer tutorial que realizo Este tutorial es para solucionar el problema de las tarjetas microSD con adaptador Normalmente los juegos que tienen problema con este, que no se reconoce, nos dicen que el dispositivo no se puede reconocer y no se que tanta cosa Esos son los juegos de Just Dance y Rock Band 3, porque normalmente, bueno, pues sabemos que la consola Wii no tiene un disco duro de gran capacidad Tiene memoria interna, pero muy poca, entonces al momento de descargar canciones para estos juegos, pues realmente ocupan mucho espacio Entonces normalmente lo que buscamos es una tarjeta de SD de mayor capacidad de 8 o 16 GB, bueno hasta 32 se puede Entonces con este pequeño tutorial, al momento de instalar los CIOs, con eso se va a poder reconocer la tarjeta SD Solo que hay un pequeño problema, al momento de reinstalar este CIOs, el canal de aquí, aquí, al momento de usar un backup de DVD no lo va a reconocer Se va a quedar ahí el disco, entonces no lo va a reconocer, esa es la desventaja, pero bueno, no importa, tenemos un lanzador Para backups, entonces no tenemos problemas Bueno, este es el Neo Gamma Y pues bueno, para este tutorial vamos a necesitar solo una pequeña aplicación Esta aplicación la encuentran en internet Y está muy muy sencilla de usar, es muy intuitiva la verdad Muchos usan BitMyWii, que yo la verdad no le entiendo nada a esa aplicación Pero para mi esta está muy intuitiva Y bueno, esta se llama D2X CIOs Installer Yo tengo la versión 3.1, esta la pueden encontrar en internet Entonces le ponen el nombre y la descargan y la pasan a su tarjeta SD Y bueno, con esta vamos a solucionar este problema para que nuestros juegos de Just Dance y Rock Band Detecten tarjetas micro SD con adaptador Y podamos pasar ahí nuestras canciones Una vez que vamos a ejecutar esta aplicación, la cargamos Aquí nada más son advertencias y todo ese tipo de cosas Presionamos cualquier botón Aquí no me voy a meter mucho a detalle Porque realmente hay que explicar cada una de estas cosas Tiene su chiste, lleva su tiempo Pero bueno, en donde dice Settings Donde dice Select CIOs Ponemos la versión 8 final En la siguiente opción de CIOs Base Seleccionamos la 58 La tercera opción de CIOs Slot Es la 247 Ese quiere decir que en ese slot o en ese espacio Vamos a instalar la CIOs en base 58 Aquí seleccionamos, en la cuarta opción Seleccionamos la 65535 Así como está Estas cuatro configuradas así Vamos a instalar ese CIOs Le damos a Y bueno, como pueden ver, parpadea Quiere decir que aquí se va a instalar Los demás se pueden instalar donde ustedes quieran Pero normalmente para juegos Los últimos que salieron Y las configuraciones, por así decirlo, que tienen Aquí normalmente se instala en este slot Y parpadea Quiere decir que está listo para instalarse Lo instalan Es recomendable Y les consejo que si la tienen conectada A internet, mucho mejor ¿Por qué? Porque se descargan solitos Aquí ya no la voy a instalar ¿Por qué? Porque yo ya la tengo instalada Y bueno, eso es prácticamente para solucionar El problema de las tarjetas micro SD De capacidad de 8, 16, 32 GB Con adaptador Esto soluciona el problema Bueno, aquí le voy a salir Voy a salir Entonces salimos Saliendo de la aplicación Y pues bueno Entonces vamos a ir aquí a Bueno, cada vez su lanzador para Cargar juegos desde USB O disco duro Como lo quieran ver Y bueno, seleccionamos Bueno, yo aquí ya tengo este Descargar La tarjeta que yo uso O que tengo en la consola Wii Es una micro SD De 8 GB Digo, tengo bastante, bastante espacio Realmente la ocupo para Para los juegos Estos jueguitos de Rock Band Guitar Hero O Just Dance Pero no importa la micro SD Si es HC O esas cositas Que es super velocidad Y eso Pues ya con este Con este pequeño CIOs Pueden solucionar el problema La verdad la instalación No es Tan larga Es mucho mejor Cuando la tienen conectada a internet ¿Por qué? Porque si la hacen manual Tienen que descargar toda la SD Es todo un show Mucho mejor Si la tienen conectada a internet Eso sí Para los que tienen Ah, creo que no funciona Para la Wii Mini En nada Pues no se conecta a internet Y mucho menos Tiene tarjeta de SD Entonces pues no No va a funcionar Como pueden ver Seleccionamos Y buscando contenido En la tarjeta de SD Esperamos a que la busque Que busque Y como podrán ver Aquí están De hecho están En la esquina inferior Derecha Dice que están En la tarjeta de SD Son todas las canciones Que salieron para Just Dance 4 Están todas Y pues bueno Aquí este es el pequeño tutorial Cualquier duda Pregunta Dejen sus comentarios Yo con gusto Les voy a atender Digo Esto solamente es un tutorial básico Cualquier problema Sucerencia O duda Que tengan Pues Postenla ahí Esto es todo De mi parte Yo soy Crash Y pues bueno Ya estaré subiendo Otro pequeño tutorial De la consola Voy a ver Que es lo que sale Pero pues bueno Ya salen en otra ocasión Yo soy Crash Hasta la próxima